Bueno, aquí estamos en el restaurante, uno de los restaurantes más antiguos de la Costa del Sol de Marbella, se trata de La Ola y que yo he venido aquí muchas veces a comer ensaladita, espetito, de todo como hoy, y está haciendo aquí unos espetos de sardina que bueno, que están buenísimos y por lo menos huelen muy bien. Andrés, el propietario, hace muchos años y muy conocido aquí en La Chapa. 49 años ya, voy para 50, ya la boda de oro la vamos a celebrar al final de verano, con todos mis amigos y ustedes por supuesto también. Oye, yo me apunto, ¿eh? Claro, por supuesto que sí. Me apunto, Andrés. Bueno, y Cristóbal, que es nuestro también, nuestros amigos del corazón. Y Cristóbal, ya sabéis que es Presidenta Mirage Comar y es donde haya algo de gastronomía, tiene que estar porque tiene que estar. ¿Qué tal, Cristóbal, cómo estás? Pues estupendo, estupendo, muy contento porque yo en todos estos eventos estoy, porque me encanta la cocina y siempre que hay algo, y los amigos, la cocina y los amigos. Y cada vez que hay algo de esto aquí en La Chapa, en Marbella, yo estoy siempre con ellos y colaborando, ¿no? Esto lo ha dado, lo prepara la señora Paula, que ha regalado la sardina y que ella quiere reunirse con todos sus amigos y darle una cena. Y le va a dar unas espetos de sardina, gazpacho, que soy un gazpacho, tortilla de patata, en fin, una cena muy curiosa y muy típica de aquí de nosotros. Muy mediterráneo, muy mediterráneo. O sea, que diríamos que ya que estamos asistiendo a una de las primeras moragas del verano, que todavía dentro del verano, pero aquí con estos espetos. Esto es una técnica. Bueno, el año pasado asistíamos a un concurso de espetos de sardina. Esto tiene un mérito, ¿no, Andrés? No, el año pasado se hizo el concurso de espetos en Marbella. Se hizo el espeto que se hizo en agosto, último de agosto, que fue muy importante. Este año, aparte de Marbella, que se hará como es normal, queremos hacer un campeonato de espetos en La Chapa. Aquí mismo, en esta zona, queremos hacer para las ferias o para otra fecha que podamos hacerlo, pero sí vamos a hacer un campeonato en La Chapa, con todos los seringuitos de La Chapa. Bueno, yo aprendí la otra vez que la sardina, había la técnica, que había que pincharla por el lomo, por la barriguita, por donde se pincha. Bueno, hay quien la pincha por la barriga, pero para mí mucho más fácil por el lomo porque la encuentro la espina mucho más fácil. Entonces, la parte del fuego se le pone hacia la candela, porque si la pusiéramos por aquí, que no lleva la espina por esta parte, sabes tú que se abre y se parte. Entonces, esta parte se asa antes y esta se queda tal como está, el fuego no le hace daño. Entonces, al darle la huerta, si se abre, tiene la espina dorsada, digamos, como las personas, y la misma espina la que la aguanta para que no se caiga. Hola, y ya te diga, a ver, y el pincho, ¿no? Más original, ¿no? ¿Tú por dónde las pinchas, Cristóbal? No, yo las pincho igual que, porque las pinchas siempre son iguales. Estos pinchos, aquí siempre se ha hecho el respeto con pinchos de caña, pero ahora ya, pues mira, está la cosa un poquito mejor, se están viendo unos pinchos de acero inoxidable, acero inoxidable, se meten unos líquidos para que no tengan nada, se enjuagan bien, se meten en lejilla y después se enjuagan para lavarlos, en fin, que ahora ya está un poco más... Lo suyo es la caña, porque todavía están hecho con caña, pero sí está más decente y mejor, yo creo que mucho más... Más práctico. Más práctico. Vamos a buscar a Paula, que te explique el porqué. Vamos, 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 que se vaya llevando sardinas, que se enfrían. Que nos llevemos ya la sardina, nos llevemos toda la sardina. André, nos vemos ahora ahí, ¿no? Tú te sentarás con nosotros, ¿no? También, venga, pues vamos, André, con la sardina. Me gusta usted de la noche. Gracias. Bueno, pues aquí estamos con Paula, que está de Relaciones Públicas, con todos los invitados esta noche, hablando con todos ellos, porque también ella tiene mucha simpatía y es una buena Relaciones Públicas, por eso ella lleva tantos años con su restaurante, siendo empresaria, como muchos empresarios también aquí de La Chapa. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo está? Que me alegro verte. Hola, buenas tardes. Hace poco que estuvimos otra vez en otro evento muy parecido a este. Bueno, cumpleaños, homenaje a Rafael. Bueno, y vendrá Rafael, por cierto. Pues sí, está invitado. Está al llegar. Sí, esperemos que pronto llegue. Bueno, esta idea, bueno, ¿cómo surge? Vamos a hacer aquí, esto es como la primera moraga del verano, pero el restaurante La Ola. Bueno, es igual que si lo hiciéramos nosotros, los amigos, siempre nos unimos, o bien lo hacemos mi chiringuito, o bien aquí en La Ola, ahora la ha tocado, ¿eh? Entonces aquí el presidente de Ajecomán, que vamos siempre de la mano para contestar la crisis, y aquí a los amigos que estamos todos los días un poco pensando en qué vendrá, qué no vendrá. Pues mira, vamos a hacer un expedito de sardinas y vamos a invitar a los amigos. Bueno, pues estupendo, y aquí estamos para eso. ¿Cuántos kilos de sardinas se van a emplear hasta ahora? Yo creo que, no sabemos cuánto, porque se han comprado un montón, se van a hacer lo que hagan falta, se puede gastar 20, 30, 40 o 50. Aquí los sardinas se han comprado. ¿Tanto? Sí, 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 sí. Y lo que sobre, pues mira, lo venderemos en el chiringuito, si mañana hace buen tiempo que nos hagan abierto, o si no hacemos otra comida y lo congelamos. Un montón de sardinas, ¿eh? Es muy bueno para el colesterol, podemos comer sardinas que tiene mucha omega. Pues ya, como dice Pablo, esto lo hacemos muy a menudo en la chapa. Además, contamos con ella porque ella, no sé, nos ha caído del cielo, como había crisis, porque ella está siempre en todos nuestros eventos, colaborando con nosotros, con todos. ¿Y qué hacemos con ella? Porque a ella le gusta y ella compra la sardina y ella compra el pan y ella compra el jamón, que tiene un jamón en el coche. Pues si falta cortar el jamón, en fin, que siempre está dispuesta, ¿no? Y así yo creo que en la chapa no hay crisis, para nosotros no hay crisis, no tenemos crisis en la chapa. Nos vivimos aquí como reyes y todos juntitos, todos colaborando, todos unidos, que es el más bonito que hay. Yo creo que la chapa está muy unida para todos. Yo quiero aprovechar también esos momentos que se aproximan ya, que son las ferias. Me gustaría aprovechar este momento, Pablo, como presidenta, ya de la Asociación de Vecinos de la Chapa. ¿Estáis ya con los preparativos? ¿Estáis preparando para las ferias? Sí, estamos colaborando con el ayuntamiento y hacemos lo que podemos, pero vamos a intentar que sea una feria muy agradable para los vecinos. Y lo principal es estar todos juntos. La calidad no va en la cantidad, la calidad va en estar juntos todos. Y yo creo que lo estamos haciendo bien y creemos que va a ser una feria estupenda. Pero también os voy a advertir que la feria de las chapas siempre ha sido en agosto. Entonces ahora va a ser en junio, pero vamos a hacer la feria de los pueblos en agosto. Esta asociación de vecinos junto con Ángel Comar vamos a hacer la feria de los pueblos y vamos a intentar de estar todo el año entretenido en algo. Y no pensar nada más en pasarlo bien, en disfrutar y estar juntos porque los amigos justos hay veces que somos más que la familia de sangre. Bueno, ya lo dice el refrán, las penas con pan son menos, ¿no? Algo así dice el refrán. ¿Qué tipo de gastronomía has pensado ya que vas a poner para ese especial feria de los pueblos? Bueno, nosotros para la firma va a haber de todo porque van a participar todo lo que quieran. Cada uno con una cosa distinta, ¿no? Nosotros a GECOMAR vamos a hacer lo que más típico es tener en estas cosas. Vamos a hacer un buen arroz, un buen gaspacho porque es en agosto, algo fresquito, ¿no? Algunas ensaladas malaguinha con bacaladitos, naranjas, patatitas, cosas frescas todas, ¿no? Es lo que se piensa hacer para esas fechas, ¿no? Esto se va a hacer mirando al día de San Lorenzo, que es el patrón de los cocineros. Bueno, estamos dando aquí noticias que yo tengo una reunión lunes para anunciar este tema a la GECOMAR, porque no se lo he dicho todavía a GECOMAR, sin que yo tenga una reunión, como sabes, he sido reelegido un año más ahora, la semana pasada, y tenemos una reunión lunes, gracias, y tenemos una reunión lunes y en esta reunión yo voy a explicarle a los socios de la GECOMAR que está esto pendiente de hacer, que creo que se va a hacer, ¿no? La unión que se la fuerza y ya nos vamos a comer las sardinas, que son unas sardinas que yo las he visto ahí, que Andrés las está basando con unos espetitos grandes, plateadas, que están vivas, que están diciendo que me ven. Y ha sido cogida de aquí de la Baja Illa, que son nuestras, además ha sido nuestras propias sardinas, que hemos tenido la gran suerte, que tenemos amigos también, de la Baja Illa. Y entonces, porque Cristóbal me lo comunica y dice, Pablo, nos van a regalar, pues venga. Y al final, pues mira, pero son sardinas de aquí, de nuestro país. Después tenemos una sorpresa, le vamos a dar una sorpresa, este así Baja, Arcapelo, nosotros lo conocemos por Arcapelo, ¿no? Le hemos comprado un regalo y le vamos a hacer, ya veréis qué cosa más empática le hemos comprado, pero no se entere nadie hasta que no... Arcapelo, qué sorpresa. ¿Esto cómo va a salir después ya? Y otra más, pero vamos, es la del Arcapelo, la que yo puedo adelantar porque... Aquí tenemos para verlo y para comer las sardinas también, ¿eh? Nos vamos con las sardinas que están diciendo con bebé. Gracias. Vamos a comer sardinas. El dueño de este chiringuito, el que ha puesto lo que ha podido, ¿no? Nosotros un agradecimiento, le regalamos un puro y una pajita. El puro es para fumárselo. Si la pajita tiene que explicarlo a él para lo que es, él lo sabe. Quiere decir que el puro se lo espuma el Arcapelo, pero el Arcapelo, la pajita, tiene que explicarle cómo se usa y para qué. ¿De acuerdo? No, yo lo he estado aquí, te lo he tirado un poco. Y ahora, el segundo regalo es para la señora Paula, que como sabéis todos, es la que ella pone todo y lo hace todo. Con nosotros siempre, ¿no? Hasta ahora, que se queda tan fácil, ¿no? Pero ahora mismo ella ha comprado la sardina, y yo lo creo mucho. Sí, ha colaborado. Todo el mundo ha colaborado. ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! Y nosotros vamos a leer entre todos este ramo de roca. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!